Buenos días, mis estimados estudiantes de la cátedra de métodos matemáticos, sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. En la mañana de hoy, es casi tarde, no veo comentábamos acá, pero bueno, normalmente la clase queda grabada para ustedes. Les anticipo, antes de comenzar la clase, que la tercera evaluación, ¿verdad? Que estaba pautada para este lunes, fue corrida para el viernes, el día, estaba pautada para el viernes, perdón, para el diecinueve, creo que vencía el lunes. Entonces, yo la acordé una semana, quiero decir, de igual manera, los invito a los que puedan asistirse en materia presencial, no para este encuentro, porque veo que ya no hay hijos que se van a estar allí, pero puedan venir aquí a la universidad, asistir a los puestos presenciales y a los puestos. Antes de comenzar la clase, voy a aclarar que yo le subí anoche, ayer, ayer fue martes, martes veinticuatro de julio, le subí una video clase que habla de todos los que son funciones logarítmicas, funciones comerciales, funciones cénicos, 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 de eso también va a salir, de esa clase va a salir también parte del examen, y de esta clase va a salir parte del examen de día viernes. Por la extensidad del contenido, voy a, generalmente, el seme que pasaba, un trabajo aquí, pero que está hoy, a la lugar, voy a hacer una evaluación, no vamos a dar trabajo, se va a hacer una evaluación de problemas propuestos, de problemas escritos, y creo que para el último, vamos a hacer una especie de trabajo de estudiar, la última evaluación, la cuarta evaluación. Ahora acá, vamos a ver, repito, por la extensidad del texto, de lo que me exige el programa, yo ya he tenido una video clase, está previamente grabada, y ya está apuntada en la plataforma, sobre lo que son todas las funciones complejas, y lo que se puede decir, la rítmica, cero, coseno, cero hiperbolote, y cero, y coseno hiperbolote, hiperbolote también está allí, y están las demostraciones, porque de ahí, de eso que está ahí, va a salir, uno, dos ejes. Entonces, yo quiero que, acompañarnos un poquito, y tocamos un poquito lo que fue derivada parciales, en los anteriores, tocamos también lo que fue el límite, yo quiero ver un poquito de integración compleja, porque recordemos que nosotros tenemos integrales, para números reales, que estudiamos, todo lo que es el cálculo 2, estudiamos toda la parte de integración, el cálculo diferencial, entonces vamos a ver lo que es integración compleja, vamos a arrancar con integración compleja, vamos a ver aquí, integración, compleja, entonces la integración compleja, oído, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener lo siguiente, voy a escribir aquí, a diferencia del casco real, a diferencia, a diferencia, del caso real, coma, a diferencia del caso real, coma, estudiamos, estudiamos, la integral curvilí, la integral, paréntesis, curvilí, curvilí, línea, y luego, y luego, la integración, la integración, la integración, invenida, integración, vamos a ver, a qué es la que nos referimos nosotros, con lo que es la integral, que es la integración compleja, nos voy a definir lo que es, integral, de I, en, complejas, porque queremos ser, ser los siguientes, recordemos, 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 lo siguiente, si, X, depende, coma, y en, son, funciones, reales continuos reales continuos definidas en un intérpalo un intérpalo cerrado átomo abril entonces coma la curva que la voy a definir por el símbolo lambda en el intérpalo en el intérpalo en el intérpalo de a hasta b pertenece no sé qué significa vamos a ver definida definida por lambda de t que va a ser igual a z de t que va a ser igual a x de t en la parte real más i y y de la función y de t en la parte compleja y t que pertenece al intérpalo a como a b arco entonces que va a poner aquí toma atención se denomina un arco se denomina un arco un arco un arco un arco el de doble 3 10 no va a tener la curva aquí que va a estar colocada por ahí ve ve un poquito así ya va va a estar colocada por la curva y la curva por acá que va a dar el punto el punto A el punto A y por acá el punto B ya vamos a conectar que la relación tiene la relación sube este punto acá lo vamos a llamar x levantado del A coma y levantado del A y este punto B este lo llamaron aquí este es el de en realidad vamos a cortar lo que quieren en realidad sube vuelvo a la arena va a ser un x de la arena coma un y de la arena ¿verdad? y aquí en realidad se ve va a ser un y de la arena de la arena bueno venido coma un y de la arena ¿si? este hablaremos que este o lo que es este en el intervalo ese va a estar entre A y por acá va a estar ¿quién? va a estar T entonces una vez esto voy a colocar aquí si nada no se corta o sea cumplimos no se corta o se cruza se cruza con ella misma con ella misma ¿verdad? se denomina arco simple coma se denomina arco simple se denomina arco simple o arco de jordana o arco de jordana fíjense que cuando hablo de esto oído y esto cuando si la anda no se corta o sea si la curva no se corta antes si no se corta antes si con ella misma se denomina arco de jordana pero ¿qué pasa? ahora no hay vida 15 esto sería como se corta pero vamos a para connotar si ella no se corta si ella no se corta entonces ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir lo siguiente ahora ¿qué pasa si ella se corta? vamos a colocar por aquí como usted dijo si se corta o si lambda sub a es igual a lambda sub ¿no? lambda ¿no? y y lambda es diferente es diferente con lambda ¿qué? con d2 ¿ok? para t diferente de t1 para t1 diferente de t2 para t1 diferente de t2 de t2 se denomina se denomina un arco simple y cerrado simple y cerrado y cerrado o o curva suave de de gordal de gordal o curva sabe de gordal entonces ¿qué pasa? voy a borrar acá o termine de copiar ahí para hacer otro dibujito y puede ser aquí me cae puede ser que otro que aquí me cae si yo tengo esto que está aquí y yo tengo en este punto lambda sub a es igual a lambda sub n entonces una curva cerrada ¿por qué? porque este punto en vez de ser una curva abierta un arco simple va a estar ahora conectado en este punto ¿lo ves? si este arco aquí está A y B en el mismo que en el mismo punto entonces por lo tanto la curva se conecta ¿ok? entonces dice lo siguiente voy a borrar acá dice lo siguiente si la función si la función las funciones x detenio como si es utente posee derivadas continuas posee derivadas continuas 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 entre paréntesis continuamente diferenciadas continuamente diferenciadas 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 entonces entonces lambda lambda se llama curva suave lambda se llama curva actual curva actual y sencillamente será esto ¿sí? ok una curva eso sería una curva suave que no tenga fix ¿no? porque ¿qué sería entonces esto sería una curva suave eso lo vemos de variable real cuando hay una función recordemos que es una función continua no necesariamente derivada y le digo y se lo apagaron vamos a nos avaliar el real para entender el intento para ¿por qué? porque la función continua no necesariamente es derivada en el caso de la función valor absoluto que la función valor absoluto es continua no viene en ningún hueco pero no es derivada ¿por qué? porque en f de x igual al valor absoluto de x en x igual a del punto cero cero justo en ese punto tiene un pico y en ese pico no es derivada entonces vamos a ver qué pasa con lo siguiente si yo tengo una curva una curva suave ¿qué pasa? si yo tengo esta curva yo tengo esto aquí supongamos que yo tenga que este punto sea que este punto sea B de este punto sea C A B y C cuando llegue aquí lo siguiente mira aquí tengo cerrado aquí lo tengo aquí acá acá me traslaba acá para acá 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 y me traslaba acá aquí aquí tengo A aquí tengo B aquí tengo C para este caso que está en el pizarrón esto sería una curva que no que no es suave en el intervalo de hasta donde hasta C por lo tanto lambda es por lo tanto por lo tanto lambda es suave ¿a qué? atrás ¿por qué? atrás bueno aquí no va a conseguir atrás ¿por qué? porque aquí vamos a tener que aquí aquí va a haber un pico y aquí va a haber un pico aquí va a haber un pico y aquí va a haber otro pico ¿quién es cuántos picos? un pico y dos picos ¿ok? entonces continuamos para llegar a la elección integral compleja voy a hablar aquí vamos a dejar de j y no lo que pasa para de j y no es de j y aquí vamos a plantear lo siguiente vamos a plantear entonces bien sea 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 seis una una nueve generada por lambda que nada coma ve que pertenece a los complejos y f z que lo vimos cuando tenemos funciones en muchas variables es igual a uno de x y que es la parte real de dos variables más y debe de la parte real de dos variables una función continua una función continua continua que te parece estar atrás sobre quién por la curva entonces pi z es igual a x y entonces entonces diferencial de z va a ser igual al diferencial de x más el i por el diferencial de z ok entonces vamos a tener aquí que la integral de línea el integral de línea por el de la linea corrija compleja 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 de 4 10 10 a lo largo de esa es la función a lo largo a lo largo de las curvas en 10 puntos entonces las vamos a definir de la siguiente manera vamos a decirte copia vamos a definir la siguiente manera la integral de la curva F va a ser igual a la integral de la curva de la parte real más IDB de X por por el diferencial de la parte real más y por el diferencial de la parte imaginar fíjate que nosotros al hacer la multiplicación de cada uno de ellos por esto hacer la multiplicación me va a quedar aquí la integral de la curva esto es curva curva, curva curva de F de Z aquí va a ser o sea al hacer la multiplicación y y agarrar aquí me va a quedar que va a ser U por X coma Y por el diferencial de X más IDB de X coma Y por el diferencial de X más U de X coma Y por el diferencial de Y de Y más por más la más y por Y igualado de B de X diferencial de Y por B de X de Y de A aquí estamos aplicando simplemente una propiedad distributiva U de X de Y que es la parte real de la función de la variable compleja en función de dos variables por el diferencial de X y luego más más da más IDB que es la parte imaginaria la parte imaginaria de la función compleja por el diferencial real ahora viene U de X de Y que es la función la parte real de la función de dos variables compleja por Y de Y y ahora viene la parte imaginaria de la función compleja por el diferencial complejo entonces queda y por Y y cuadrado de X coma Y por el diferencial de Y ok claro paréntesis ahora finalmente que me queda finalmente al al deducir me va a quedar lo siguiente vamos a deducir acá me va a quedar los siguientes todo el y me va a quedar los siguientes me va a quedar y si yo pueda ocupar aquí ¿quiénes serían aquí las partes reales? fíjate que Y y cuadrado es menos 1 y imaginaria cuadrada es menos 1 quiere decir que esta parte es real y esta es la otra parte real y la parte imaginaria sería esta o sea separar el integral de línea al separar el integral de línea vamos a apoyar por respecto a la curva nos va a quedar la curva por f de diferencia de z va a ser cuadrada a la parte real que va a ser u de x y y aquí dijimos que y a la menos 1 es menos y a la cuadrada va a ser menos 1 entonces va a quedar menos b de x y por el diferencial de en este caso quedaría esta por el diferencial de esta quedaría por el diferencial por el ritmo de de x menos b por x por y por el diferencial de quién bien que es más claro pero esto de la curva sería el drag a ver si ya la definiría no como tal en un intervalo colocamos más la integral que ya está ven a la curva votada de la parte imaginaria que es el centro de x como a y multivariable más u más u de x como a y los resultados son imaginarios es que el pedal va multiplicado por y afuera por y a la reducción de x de x menos b por x como a y por el diferencial de quién de y y vamos a ver acá que quiera ahora que quiera de esta manera y de esta manera el día del delirio ok entonces piense una cosa ahora una forma equivalente una forma equivalente equivalente de esta integral de esta integral que parece que es positiva ¿no? esta es una negativa positiva que es positiva una forma en que este integral de esta integral de línea es con el uso de composición es decir es decir los puntos la cubilínea de f de z va a ser la cubilínea de f de lambda de la curva o la de la de entre d o la de la d esta sería una equivalencia de esa integral de línea esta ahora bien ahora bien esto se traduciría en que esa curva estuviera en un punto a x sub 0 x sub 0 bueno perdón a y aquí a y aquí le he dado un punto b el día siendo x sub b coma y sub y ya que estaría la la curva bueno yo quiero eh tratar de hacer un ejercicio de la siguiente manera no ha sido una chance voy a borrar aquí para hacer un ejercicio voy a borrar a hacer el ejercicio hacer un ejercicio de integración la definición integral de línea y la deducción integral de línea dice lo siguiente número uno la decisión número uno número uno sea esto es ejercicio ejercicio sea la integral de la curva de z con efecto a z y la curva de cero a dos pi en la parte completa entonces calle hay de integrar va integrar integrar su valor y su valor era integral y su valor no así este es un bueno para una vez así es porque bien digamos cómo vamos a comenzar nosotros la curva es de cero a dos piques entonces vamos a darle solución esto es un círculo un círculo unitario de centro en el origen un círculo es esto es un círculo unitario de centro de centro el origen el origen y recorrido el sentido y recorrido el sentido antiporario 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 ok entonces qué pasa ese círculo que yo lo dibuje va a estar aquí recuerden que el eje de la y para nosotros es la parte imaginaria verdad la parte imaginaria el número completo y esta es la parte delante el número parcial del número complejo entonces esto va a ser un círculo unitario de centro cero cero y cuando es un círculo unitario ¿cuánto vale? uno hay que tratar aquí el uno y el uno 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 ¿verdad? y ese sería mi círculo unitario es una forma evidentemente cerrada ¿no? ahora ¿cómo lo vamos a hacer? fíjate este nosotros tenemos que parametrizar la curva porque lo que pasa es que aquí está la función las funciones entre z entre z nosotros tenemos que parametrizar la curva y cómo las vamos a parametrizar oír vamos a decir lo siguiente voy a hablar voy a dejar de pero vamos a tomar de eso aquí ahora entonces para regresamos la curva para revisar revisar la curva cero en donde en lambda entre cero cerrado y y y donde que pese lo no sé cómo vamos a hacer vamos a decir lo siguiente lambda ya ya hemos dicho es una curva que tiene y como pertenece a los complejos va a tener un y de de en la parte real más un y de 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 la parte imaginable pero recordemos que yo puedo escribir este número eso lo vemos en el primer parcial cuando yo veía la forma de escribir un número complejo en la forma binaria forma polar forma exponencial en la manera polar es decir vamos a decir los senos de 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 más cero de cero de t correcto entonces vamos a decir lo siguiente yo voy a ver nada y voy a decir que este va a ser igual a este y que este va a ser igual a este de esa manera lo vamos a parametrizar voy a decir x de va a ser igual al porcento de t y voy a elevar al lado izquierdo con respecto a t y voy a elevar al lado derecho con respecto a entonces aquí cuando deriva la de x por este parte de x perdón aquí de x aquí con respecto a t entonces me va a quedar de x la derivada de x me va a dar 1 por x me va a dar de x la derivada del coseno me va a dar menos el seno de t por el diferencial de t y luego vamos a decir aquí que y de t en la otra parte es igual al cero de t no ahora solamente la tomás el seno de t y aquí de igual manera voy a derivar el lado derecho por respecto a t en este caso y el lado izquierdo no el lado izquierdo por t y el lado derecho por t la derivada de t 1 de y de y y la derivada del seno es coseno del t diferencial del t entonces aquí vamos a decir y ya tengo el parámetro en función del t tengo el diferencial y tengo el cambio para el diferencial y para el t vamos a decir también acá de quienes en p de z f de z en este caso la función que me están dando aquí es 1 entre z porque fíjate que aquí está el diferencial entonces se ve a 1 entre z por el diferencial que z entonces voy a decir que aquí es 1 entre z 1 entre z pero vamos a recortar una cosa ¿quién es z? z es un número completo y la forma x más y de y ¿verdad? pero como este número está dividiendo recordando el primer parcial yo multiplico por la puntada del número para puedo para que eso no me quede abajo voy a multiplicarlo este en este caso me va a quedar lo multiplico con la puntuación que este estaba negativo positivo más y por y porque me está quedando por bien ah no pero es que este es negativo tiene razón este es negativo entonces al al multiplicarlo me va a quedar arriba x por y y aquí vamos a me va a quedar x al cuadrado ¿verdad? y más y menos y al cuadrado porque cuadrado entonces esto finalmente me va a quedar aquí o me va a dar que es x menos y y y aquí me va a quedar x al cuadrado y al cuadrado ¿cuánto vale? menos 1 por el menos de afuera a 1 positivo quedaría más que cuadrado o sea este es que me va a quedar x sobre x cuadrado más que cuadrado menos y y sobre x cuadrado más que más que cuadrado ¿correcto? entonces aquí estamos obteniendo las dos funciones ok estamos obteniendo las dos funciones vamos a ver unas cositas acá voy a sustituir ahora la función voy a sustituir la función x voy a añadir ok entonces vamos a sustituir vamos a cambiar fíjate que al yo reescribir la integral yo voy a definir aquí perdón que ¿quién es aquí? bueno la parte de x va a ser ¿quién? x ¿verdad? x y al parado y ¿quién va a ser d? perdón ¿quién va a ser d x y al parado va a ser menos y sobre y al parado más y al parado x cuando cuando yo sustituir esto aquí en la integral de línea del diferencial de z con respeto así está en el denominador que vamos a copiar y me va a quedar atrás de lambda de valorado de 0 hasta lambda de valorado de 2 ¿de quién? de el resumen aquí u por el diferencial de x menos d por el diferencial de y más la integral de la binaria evaluada en la caso 0 hasta 2 pi ¿verdad? de u por el diferencial de y más de u por el diferencial de e ¿de para qué lo que me gana 2 ¿viste? creo que era perdona aquí había un error era u pero yo creo que dos veces u por el diferencial de y es la cosa más d por el diferencial de y miren aquí hay un error más u por el diferencial de x u por u de la función multivariable por el diferencial de y más b por el diferencial de x más g por el diferencial de y tengo que hacer no era b sino u de x y por el diferencial de y y este fue el diferencial de y por el diferencial de y en ese rato la versión aquí la integral queda es u por el diferencial de y menos b por el diferencial de y más y y de y de y diferencial de y más b o el diferencial de y ahora sí entonces al usar esto o esto me va a quedar de la siguiente manera esto va a ser igual esto va a ser igual a la integral desde el ángel cero al ángel dos pi de ¿quién es u? ah bueno igual que la tenemos definida es x entre ¿quién? de y al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de ¿quién? de x menos menos por menos da más más porque el menos de aquí es más y el menos de aquí por el menos de aquí queda x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de ¿quién? de y esta para esta más y pero creo que no me acaba allá y vamos a seguir aquí ahora y será integral de lambda sub cero hasta lambda de dos pi ¿verdad? y aquí me dicen que es u pero aquí es u x sobre x al cuadrado y al cuadrado por el diferencial de y más más de en serio más menos más menos más menos menos y de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de x por el diferencial de x cierre ¿ok? ¿qué es lo que pasa? que ahora yo voy aquí en este problema yo voy a cambiar esto lo que lo que yo para represento es decir voy a señalar voy a cambiar a x y voy a cambiar esto y voy a cambiar esto y voy a cambiar esto por lo que para represento entonces esto va a ser igual a la integrante de cero a un pi que es x con cero de t ¿quién es x al cuadrado más x al cuadrado ¿quién es x al cuadrado más x al cuadrado? x más sería x al cuadrado el coseno de t al cuadrado más ¿quién? más cero al cuadrado ¿quién? de t por el diferencial ¿de quién? de x ¿verdad? por el diferencial de x más y qué es x al cuadrado y el x es x al cuadrado el x y ahora vamos a acá lo mismo o cero al cuadrado de t más el cero al cuadrado de t pero por el diferencial de quién y aquí vamos a decir más va a copiarlo aquí abajo, pero no me cabe más i, que es cero al lado pi ¿me izquierda? de x, que es coseno de t entre coseno al cuadrado de t, más seno al cuadrado de t ¿está? puede diferenciar de y, ven aquí puede diferenciar de y, menos menos menos, que es seno de t seno de t entre x al cuadrado que es coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t, por diferenciar de x y me queda así ¿ok? continuando tenemos nosotros fíjate que seno pero al cuadrado de t coseno al cuadrado de t más cero al cuadrado de t esto también que es 1 aquí también coseno al cuadrado de t más cero al cuadrado de t aquí también entonces al recibir nuestra integral compleja ahora aquí la siguiente manera sí, ya lo voy a escribir aquí la infancia va a ser igual vamos a colocar aquí la integral, la curva de z, sobre z va a ser igual a 0 hasta 2 pi y esto va a quedar coseno de t entre 1 coseno de ah, para tocar todo algo importante el chacho que me comí bueno, no importa, esto lo coloco coseno de t entre 1 este diferencial no lo cambié, pero lo voy a cambiar de acá no lo cambié pero lo voy a cambiar de acá este diferencial de t por menos 0 de t incluso eso no tenía que cambiar de aquí pero repito no importa lo voy a cambiar de 0 de t diferencial de t porque en integral no puede que haya diferencial de t tiene que quedar planteada en función del parámetro t entonces ¿qué pasa? este diferencial de t no va a cambiar porque el coseno de t más 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 esto me da también 0 de t esto me da 1 y el diferencial de t ¿quién es? por coseno de t diferencial de ¿quién? de t más la parte imaginaria de 0 hasta 2 pi ¿de quién? de t o c de t y el diferencial de t ¿quién es? con cero de t diferencial de ¿quién? de t menos 0 de t y el diferencial de t que es menos 0 de t o el diferencial de t continuamos entonces ¿quién me va a quedar aquí? que algo siguiente acá se llama la integral de c con respecto a z de la u va a ser la integral de 0 hasta contigo menos por de ¿quién es? ¿la qué? la más la te preocupes ¿por qué me quedó negativa? ah perdón coseno aquí me queda coseno de t negativa con el seno de ¿quién? de t o sea de ¿cuál? se ha llegado de una vez me queda menos integral menos va por menos a menos pues en el t por el sin t se va a estar aquí más la integral la base para la integral recuerden que estoy aplicando una propiedad integral es la misma para reales que si yo tengo la integral de u más la integral del diferencial de b la cosa es una propiedad integral de los números reales más t o de t por el coseno de t diferencial de t ahora ok me quedo esta parte de 0 ¿qué pasa? esta me va a quedar más la parte imaginaria de 0 a 2 pi de coseno al cuadrado de t con diferencial de t la parte más en alta de 0 a 2 pi de que nos ponemos aquí ah pero fíjate ya vamos fíjate una cosa aquí me va a quedar que si esta se quiere no va a ser claro la figura aquí me va a quedar por una sola que es 0 hasta 2 pi este es 0 y 2 seno de t ah pero aquí esta se me cancela muchachos porque bueno no importa esta me queda coseno al cuadrado de t aquí entre paréntesis menos por menos me da que más esto no lo va a ser para para una cosa porque el seno de t al cuadrado es diferencial de t desde cuántos cosenos es el seno es uno pero que pasa con esta integral aquí arriba fíjate que esto no se para porque coseno por coseno coseno cuadrado menos por menos da más cero y el seno cuadrado esto es uno pero la integral de menos coseno de t por el seno de t es el seno de t es el seno de t por el seno de t es el seno de t esto me da cero entonces finalmente ¿quién es la única que sobrevive aquí? la integral de curva diferencial de z respecto a z va a ser la parte imaginaria de cero hasta dos pi de cero hasta dos pi de diferencial de t cuando lo integre esta finalmente de z respecto a z va a ser i con t la integral de t es t de cero hasta dos pi después de cero hasta dos pi cuando lo integro sale de lo que en a porque va a ser x más una más ok por eso si es la integral de t si es de x queda x si es de t queda x de cero hasta dos pi entonces al final queda la curva integral de la curva 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 y aquí curva de z con respecto a z va a ser i por dos pi menos dímite superior menos dímite inferior entonces aquí me va a quedar que la integral de curva de z con respecto a z va a ser dos i por pi correcto y este sería el resultado del problema planteado bueno muchachos esto era un ejemplo voy a tratar de dar un ejemplo de una plataforma más si lo escaneo hoy porque el examen es el viernes para que ustedes lo puedan digamos digerir de aquí esta viernes igualmente va también no solamente la parte de integración compleja sino que también va la parte de funciones exponenciales logarítmicas seno seno coseno y seno hiperbólico y coseno hiperbólico y la gente hiperbólica para el examen más la integral de lo que hablamos de la integral de línea suave integral a tránsito pero aquí les hice un ejemplo de cómo va a salir que es lo que vamos a hacer un problemita un tratado integral hay que parametrizarla posiblemente ahora parácteos 50 puntos o 2 y 25 pueden salir 4 ejercicios 2 funciones y 2 integrales ok bueno muchachos entonces ahí les dejo para que me den de copiar este creo que por hoy ha sido suficiente y espero en una próxima oportunidad pues muchachos los va a venir acá les invito de la misma manera a asistir a las clases presenciales que son muy importantes porque aquí si hay cualquier duda se aclara en tiempo real y bueno es importante que asistan los invito a que asistan a las clases presenciales bueno que tengan una feliz y bendecida tarde feliz almuerzo porque son las dos y media bye bye